Hola, buenos días. Estamos aquí en las canchas de Ayala Polo Club con la Nani Global Cool Luxury Lifestyle Televisión. Y tenemos el gran honor de tener aquí a Manu Cerricera, fundador, cofundador y presidente de una organización que se llama Minutos 7 Polo Solutions, que ha organizado y ha hecho un trabajo magnífico para el 50 aniversario del Torneo Internacional de Polo. Manu, muy buenos días. Un par de palabras tuyas sobre este gran torneo de casi seis semanas que se ha jugado aquí en Sotobrande, en Analucía, en el sur de España. Tú eres argentino, has conseguido también atraer o ayudar a atraer de vuelta a uno de los mejores pulistas del mundo. Un par de palabras y reflexiones tuyos sobre este torneo importantísimo de Polo. Bueno, primero, muchas gracias por todas las palabras de presentación. Para nosotros es un placer estar acá con ustedes hoy. Así que bueno, tal cual dijiste, seis semanas muy intensas, donde en seis semanas hubo solamente tres días sin Polo. Así que prácticamente todos los días Polo, mañana y tarde. Muy contento también de poder haber ayudado a que vuelvan los número uno del Polo Mundial en este mes de Agosto acá en Sotobrande. Y bueno, mi reflexión, la verdad que el balance es muy positivo. Es muy fácil trabajar con estos tres clubes, Santa María, Dos Lunas y Ayala, con las instalaciones que tienen, con el know-how que tienen ya previo. Así que eso fue un placer. Y bueno, fue un gran challenge para nosotros, pero creo que lo hemos podido manejar bien y la mayoría de las personas quedaron todas contentas, así que nosotros estamos muy contentos. La Copa de Oro, la Copa de Plata, la Copa de Bronce, alto hándicap, mediano hándicap, bajo hándicap. ¿Algo que te ha sorprendido de pulistas, de equipos que puedes mencionar? No, lo que me sorprendió fue la cantidad de caballos que tienen las organizaciones. Está buenísimo que se jueguen tantos chackles. Es en la única parte de Europa, sacando Inglaterra, que se juegan seis chackles por partido. Así que cada jugador tiene que venir a la cancha con un mínimo de diez caballos. Así que los volúmenes de caballos son enormes. Los volúmenes de las organizaciones, tanto peticeros, ayudantes, veterinarios, es todo, es todo, otra escala. Eso la verdad que me sorprendió y está buenísimo. Es lo más parecido a Argentina que he visto en mi vida. Y la Copa de Horro de alto hándicap, el High Gold, Gold Cup de España, de Soto Grande, ¿qué significa para los pulistas y el mundo del polo en general? Y bueno, en el mes de agosto todo el mundo se para para ver lo que está pasando en Soto Grande. O sea, arrancamos el año en enero, todo el mundo está en Palm Beach, en Estados Unidos, después ya se muero para Inglaterra. Y antes de ir a Argentina, el primer día de agosto, es el lugar del mundo para estar acá. Los mejores pulistas del mundo están acá. Estuvieron acá. Adolfito, Hilario, El Sapo, Juan Martín, Poli Tujoba. No me quiero olvidar de ninguno. Un montón de buenos jugadores. Y la verdad que está todo el mundo viendo la Copa de Oro y qué es lo que está pasando y cada partido. Eso también se notó bastante en lo que es la repercusión a nivel mundial. El mes de agosto Soto Grande es el protagonista del polo mundial. Eso es, sin ninguna duda. Y entre tanto polo, tú has tenido tiempo de ver algo más que ganchas del polo, porque tú has venido aquí también, evidentemente, con tus cuatro niños pequeños creo que tienes, con tu mujer, con toda tu familia, con todo tu entorno. ¿Te daba tiempo de ver algo del precioso puerto del mar, del entorno del sur de Andalucía? Sí, la verdad que al principio tuve más tiempo de recorrer un poco y ver, pero sinceramente no creo que haya conocido ni pasado las experiencias en un 10%. Este trabajo es muy demandante, así que estuve mucho tiempo acá. Pero bueno, todo el mundo feliz, todo el mundo feliz con todo lo que es el entorno alrededor del polo. El polo es una hora, son dos horas. El resto del día hay que hacer otras cosas y con las playas, con los restaurantes, con el puerto. Con las playas un poquito más cerca de Tarifa, del palmar. La verdad que sí, todos los clientes, todos mis amigos, súper contentos con el lugar, lo que es el polo y lo que es afuera del polo. Nosotros como nos dedicamos al Quality Family Lifestyle, estamos muy interesados en los talentos impresionantes jóvenes que se han visto aquí, tanto ya jugando el torneo internacional del polo, como también los más pequeñitos, que lógicamente ni siquiera pueden jugar el bajo handicap, aunque estaban varios, de 15 años, 14 años, incluso me parece que habían varios equipos ya con niños jóvenes, o sea, juniors, jugando y de un nivel competitivo muy importante. ¿Vosotros también habéis organizado torneos de los más chiquititos? Sí, acá organizamos la Copa Minuto 7 a fines de julio, con la ayuda de los hermanos Pepa, de Jorge y Juan, y con la ayuda de la Federación Andaluza de Polo, y la ayuda también de Ayala y Santa María. Hicimos en las canchas de puerto de hierro un torneo de chicos con 4 o 5 categorías. Hubo más de 80 chicos jugando al polo, la verdad que estuvo buenísimo. Esa es una cosa también que es lo más parecido que veo a Argentina, la cantidad de chicos españoles que están con el taquito caminando, o con la wheel, o arriba del caballo, los padres también, mucho apoyo. La verdad que todas familias muy lindas, muy lindo ambiente. Bueno, y nosotros fuimos los que arrancamos el fin de julio, después hubo un montón de seguidillas, de torneos, todos los fines de semana, en los cuales fuimos a todos los fines de semana, pues con mis hijos también. Hicimos el mini-mini, y el padre-hijo, y todo esto. La verdad que está buenísimo. Y hablando de futuros cracks, o ya cracks, se van mejorando, lo que es en España, creo que Robertito Turros es un monstruo, que seguramente al fin de temporada lo suban de Handicap, y abajo de él debe haber un montón que están en el camino, así que, buenísimo, los felicito ya sea a la Federación Española Andaluza del Polo, por ayudar a armar todo eso, a todas las familias que ayudan, eso es fundamental. Sin el apoyo de todos ellos, estos chicos no podrían estar donde están ahora. Fantástico, mi gracias. Un par de palabras, si no te dedicas al polo, a las canchas y al caballo, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Yo juego al golf. ¿Bien? Sí, me gusta mucho jugar al golf, y me gusta echar mucho con amigos y familia, así que diría, pero bueno, la pasión más grande que tengo es el polo, así que me ocupa la mayoría de mi vida, junto con mi familia. Bien, última palabra, Minuto 7 Polo Solutions, estáis no solamente dedicados al mundo en España o hablo español, you speak very good English, you speak very good French, you speak very good French, you speak very good English, you speak very good English, you speak very good English, you speak very good English. Sí, bueno, venimos con, hace desde 2008 que estamos trabajando, nuestra base y nuestro corazón está en Tailandia, en Tai Polo, con Harry Link, que es nuestro mentor, y bueno, a raíz de eso, durante las temporadas de Europa y Argentina, empezamos a ayudar a diferentes clubes, a diferentes patrones, a equipos, hoy sí, hoy venimos de 10 años de Saint-Tropez, ahora estamos acá en España, estamos en Alemania, como bien dijiste, y bueno, ayudando a tratar de que esto sea cada vez mejor y que sea, que los patrones y los jugadores puedan disfrutar cada vez más de este deporte. Fantástico, hacéis un gran trabajo, enhorabuena Manu, un gran placer tenerte aquí, muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Un saludo. Gracias a ustedes. Gracias.